Buenas, hoy finalmente les traigo la segunda parte del top 5 de shipping más bizarros, raros, etc. que he visto por internet. Y antes de comenzar creo que me veo en la necesidad de dar dos advertencias. La primera es que todo el contenido audiovisual que utilizaré en este video no es de mi propiedad, los créditos estarán en la descripción. Y número 2, evita telir a los canales de las personas de las cuales voy a usar su contenido. Porque la creadora del shipping de Elsa por la gata pasiva de Miraculous Ladybug, la cual mencioné en mi top anterior, pues causó mejor dicho algo de arena. Y vi a tres de mis suscriptores comentándole cosas poco agradables a la persona que hizo este, que fomentó mejor dicho este shipping. Así que si van al canal o página de quien menciona aquí, que solo sea por curiosidad y apoyo, no para tirar arena. Porque me voy a ver en la forzosa necesidad de ya no volver a publicar este tipo de contenido a mi canal. Así que continuemos. En el quinto lugar, quise poner un empate porque consisten en dos protagonistas de la saga de Resident Evil con un Tyrant. Pues básicamente los Tyrant son un tipo de enemigo recurrente en la saga de Resident Evil. Y quería poner al principio el Jill Valentine por Nemesis. Pero es que también en pinche Capcom, no mames, se pasa con ese fanservice que hace desde ponerle tentáculos a Nemesis. Que por cierto, le meten esos tentáculos en la boca a Jill para matarla. Y encima Jill cuando la matan por ese ataque que genera Nemesis, pues parece como si Gimiera. O sea, se hace, pues no mames. Pero he decidido irme con otro shipping que también es muy recurrente dentro de los catacumbas del fandom de Resident Evil. Y estoy hablando de Leonie, Mr. X o Tyrant T-103 para los fresas. O sea, sigo sin entender por qué lo chipean, o sea, digo. Todavía el de Jill y Nemesis lo entiendo, pero este sí que pues no, está fuera de mi comprensión. Es algo perturbante. Pero bueno, digo, si Mr. X puede romper paredes, digo, le romperá a Leon el ámbito. Yared, Chapiro y Bombón de Las Chicas Superpoderosas. Muchos pensarían que este shipping es algo normal y que no debería de perturbar a nadie. Pero es que lo que aquí perturba es que Yared es la autoinserción del escritor Jake Goldman. De la tan criticada serie reboot de Las Chicas Superpoderosas que salió en 2016. Bueno, para las que no sepan que es una autoinserción, pues bueno, es básicamente cuando te autoinsertas algo en el án... Digo, ya hablando en serio. Es cuando básicamente te insertas en una historia que estás escribiendo. Y lo bizarro de este shipping es que este tipo, este escritor, se utiliza su contraparte animada, o como se diría en internet, su own character o ook, pues para auto-shippearse con Bombón. Y resulta algo perturbante si te pones a pensar de que esta persona tiene alguna fantasía con este personaje animado. Una pregunta, ¿esto contaría como pedofilia animada? Hay una pequeña comunidad dentro de YouTube que se dedica a editar las películas animadas, preferentemente de Disney. O también utilizan de otras compañías como Sony, Fox, etc. Y crean sus propias historias, que muchas veces crean contenido realmente interesante, genial, impresionante. Con historias y edición muy interesante. Aunque otros... Y el ship del que voy a hablar se queda con la corona porque... Aquí se shippean un personaje de Disney con uno de un anime. Más para ser exacto, el anime de Kruzitsugi. Y estoy hablando del Gretzatcliffe con Hades de Hércules. Bueno, sinceramente no entiendo por qué hay gente que los shippea, porque realmente hay varios videos de estos dos. No sé si aún sigan vigentes, pero a mí me tocó ver como 10. Y encima hay una gran fanbase que realmente dicen que estos dos merecían estar juntos. Pero bueno, no sé qué tengan en común. Creo que nomás son esos pinches dientes de piraña que ambos tienen. Y pues que ambos están relacionados con la muerte. Pero bueno, no dejes de ser una pareja algo extraña. Pero bueno, bueno, cada quien... Como diría Kazoo, ¿no? Cada quien se la jala con lo que quiere. Ah, por cierto. Les mencioné también que hay shippings de Sebastián y el Spirit. Sé que están pensando. Lo sé, lo sé, lo sé. Sé que esto da mucho cringe. O simplemente te resulta hasta incómodo. Porque realmente no es que chippeen a Shaggy con Scooby de humanizado. Realmente les gusta la idea de que Scooby, siendo un perro, esté con Shaggy. Pero bueno, ya saben cómo es el internet. Siempre va a tomar a dos mejores amigos de cualquier serie animada, película, anime, etc. Y los va a juntar sí o sí. ¿Quién estará en el número uno? Esa es una excelente pregunta. Pues en este lugar estuve pensando en varios shippings. Porque realmente la lista es enorme, gente. Enorme. Y obviamente al final daré unas menciones honoríficas. Pero bueno. ¿Se ubican la palabra narcisismo? Para quien no sepa el significado de esta palabra. Significa que es cuando una persona siente una admiración excesiva y exagerada por su propia persona. Ya sea por su aspecto físico, dotes o cualidades. Básicamente es tenerte mucha autoadmiración al punto en que literalmente te puede dar algo llamado trastorno narcisista a la personalidad. Que te sientes superior a los demás y necesitas estar constantemente siendo admirado por los demás. Pues bueno, está el narcisismo y está esto. Sinceramente estuve súper confundida. Porque este shipping yo me acuerdo que lo vi allá por el 2012, 2013. Y me tocó ver literalmente que había gente que shippeaba a Dani con su mitad fantasma. O sea, ¿me estás tratando de decir que Dani se ama tanto a sí mismo que se coge a sí mismo? No vergas, putas, pinches, mames. Bueno, en realidad creo que este shipping surgió por un capítulo en la serie donde Dani se separaba de su mitad fantasma y su mitad humana. Creo que desde ahí surgió el shipping, pero aún así no tiene mucho sentido. Es más, no me extrañaría que hoy en día hubiese un Batman por Bruce Wayne o Superman por Clark Kent. O sea, chinguen a su madre. Yo espero que sinceramente no haya porque no me voy a poner a buscarlos. En fin, número uno. Porque realmente los shippings donde te shippean con uno mismo, están cabrones. Así que bueno gente, si les gustó este video denle like y si quieren que haga más de este contenido, pues no duden en decírmelo dejando un pulgar arriba. Chao, chao.